El IBEX 35 cae este miércoles en una sesión marcada por el aluvión de resultados empresariales. En España, Santander ha ganado 6.059 millones en el primer semestre, un 16% más, y ha mejorado objetivos para 2024. También han presentado sus cuentas Iberdrola, Repsol, Endesa, Acerinox, entre otras muchas compañías. En Europa, Deutsche Bank ha anunciado pérdidas trimestrales debido a Postbank. Además, Luis Butón ha bajado tras las débiles cifras que publicó ayer arrastrando al sector. Asimismo, los inversores a este lado del Atlántico están analizando la reacción en bolsa de Alphabet y Tesla, que caen en Wall Street tras decepcionar con sus resultados. En el plano macro, se han conocido los PMI manufactureros, servicios y compuestos preliminares del mes de julio en Europa y Estados Unidos. También se ha publicado el índice GFK de Clima de Consumo de Alemania de agosto, que mejora del menos 21,6 a menos 18,4 y supera previsiones. ¡Gracias!